Yo voto por Verónica Mendoza porque es la única candidata que en su programa considera la defensa de la vida y de la naturaleza. El tema ambiental es crucial para el desarrollo de las sociedades. Este 10 de abril les invito a marcar las tres flores del Frente Amplio que defiende la vida y la naturaleza.